Música 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 Ben dia amigos como estan espero que esten Super super bien bienvenidos a Miri Vlogs he tenido una mañana Bastante movidita Tenia que resolver algunos tramites Médicos, tenia que comprar algunas Cosas, ya tengo ya un turno Fijo para este miércoles Para el dia a dia, osea este miércoles Para hacerme el ultrasonido Y ver que tal van mis riñones porque hace Un monton que no me hagan ultrasonido No se ni por donde va el calculo o no se como estan Mis riñones entonces necesito ir al médico Y ya lo unico que me falta es inscribirme En el hospital que ya eso lo voy a hacer Probablemente el mismo miércoles Ahora tengo que ir a arreglarme las uñas Que ya lo necesito con urgencia Y... Un poco mas, miren eso Miren el tram Música 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 Y entonces desde ahí se veía toda la vista de la avenida esa ahí de 51 Bueno, estaba un señor que era el que me imagino que estaba atendiendo ahí Y yo le dije que me pusiera un sándwich Los sándwiches estaban sobre los 300, 300, 400 Habían hasta 600 pesos Cuando el hombre me está preparando el pan viene una muchacha Que se supone que es la cocinera que no me había llegado hasta ese momento Se para la mujer al lado mío y me dice ¿Quién tú eres? Y yo le dije yo Yo vine aquí a comer Y me dice ¿Y qué tú quieres? Y yo como que Buenos días, ¿Cómo estás? Yo le dije no, yo vine a pedir un café y vine a pedir un pan y eso Pero me dijeron que no había café porque no había llegado la cocinera Y bueno, el muchacha me estaba preparando el pan Ella tenía tremenda mala cara Y yo, bueno, esperando ahí sentada mi pan Cuando llegó el pan Ay, el pan Yo me comí la mitad del sándwich y dejé la otra mitad ahí mismo Porque ya es un momento que yo me estresé Porque entre la mala cara, el mal carácter, el mal servicio, el mal todo Yo decía No El jamón que tenía el sándwich era como si lo hubieran calentado O sea, cuando la grasa se quema Que ya está quema así Que queda, la grasa se quema así León, mira, el jamón estaba lleno de pintas negras del sartén Así, pero lleno Al momento que luego paga mi dinero siento que el muchacho sale y dice Yo lo único que le preparé fue un sándwich Y se va Y yo, pero ¿qué está pasando? Ya recogí mis 20 pesos de acuesto y me he fichado Pero parece que era como un matrimonio Y estaban, tenían problemas o estaban molestos el uno con el otro Yo no sé Yo sé que al final la que recibió todo el maestrato fui yo Ya, cuando salí de ahí De la cafetería Tenía que ir al hospital A que me inscribieran en el hospital Para poder atender con el urologo O poder sacar un turno Yo estaba allá Como a 5 cuadras del hospital Se me olvida Que tenía que haberle puesto el cuño A ese papel Que tenía que entregar en el hospital En el otro hospital donde había estado Entonces tuve que virar por atrás Cambiar cantidad Para después volver a regresar Ir al hospital Pero bueno, ya Ya el cuño está puesto Ya estoy inscrita en el hospital Y ya Así que bueno Las cosas no salieron mal Cuando regrese a comprar unas cositas aquí para almazar Y eso fue todo Toda mi mañana Una mañana bastante movidita la verdad Casi la 1 de la tarde Así que Toca almorzar Y no sé que más voy a hacer en el día de hoy Pero todos los voy a estar grabando Que locura, eh Que locura Bueno, ahora lo que quiero hacer es Pimiento relleno Y quiero buscar una receta en Pinterest o en Google No sé De cómo se hace pimiento relleno Yo los tengo aquí Miren, se los voy a mostrar Yo los tengo aquí mismo Son estos Estos dos Entonces probablemente Lo pica a la mitad Y con uno solo Yo creo que lo puedo hacer Porque Como que Dos son demasiados Y a Isa no le gusta tanto El ají este Entonces Lo abro Y hago como Voy a crear que con este Me parece que este es como bonito Entonces le voy a hacer un relleno De picadillo O de O de no sé Algo de salsa Con cebollita por fuera Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo queda eso Qué día amigos Qué día No he tenido chance Ni siquiera De 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 estar aquí en la casa De recoger un poquito la casa Nada de eso Entonces Me pongo a hacer el almuerzo Y le he grabo todo el proceso Esperemos que me quede bien Y No sé Esta sería como Como la segunda vez Que lo Que lo intento La primera vez No me ha quedado muy bien Entonces Vamos a ver ahora No me ha quedado 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 Sin comentarios Seguimos cocinando Bueno, los actualizamos porque han pasado muchas, pero muchas cositas Nada, como pudieron ver en los clips anteriores La botella de puré que había comprado explotó Al parecer estaba un poco echada a perder O bastante echada a perder Y explotó y me llenó toda la cocina de puré de tomate Incluso hasta las paredes Yo todavía por ahí se ven algunas pintaditas de puré de tomate Yo salí y fui a donde estaba el muchacho El señor que me despachó la botella de puré Grabé un video y le enseñé el video Y le dije, mira, pasó esto, lo otro, lo otro, lo otro Y no te lo digo para que me des dinero Ni para que me des nada Sino para que sepas, ¿ves? Porque yo sé que la culpa no es tuya Esa es la persona que te trae las cosas Las botellas Los que te traen las botellas de puré Son los culpables, ¿me entiendes? Tú no eres culpable y no por el estilo Y el señor me dio otra botella de puré Me dijo, mira, eso pasa una vez Un ejemplo, de 100 botellas a una Y te tocó a ti la botella de puré Me dio otra Aquí está Viendo la conversación Vamos a hacer la prueba de fuego con ustedes Esto me preocupa bastante O sea, si yo me desaparezco de las redes sociales Ya tienen una idea de por qué fue O me dio un infarto O esto rebotó para mi cara, no sé Vamos a hacer la prueba Oh my God Oh my God Escucha Ay no Esto está haciendo Ay no Me da miedo No, no No hemos muerto Todavía no hemos muerto O sea, para hacer eso Si está bueno Sin comentario No explotó Todavía estamos vivos Lo próximo que voy a hacer ahora Es bañarme Y acostarme Porque sinceramente estoy Súper, súper cansada Me duele todo el cuerpo Y me voy a recostar un poco Voy a ver una que otra serie Y creo que esto va a ser todo Porque ya Para mí el día Termina así Tranquilita Acostada En la camita